y también cosas que él remarcaba. Eso es lo que dice el técnico. Pero muy importante, muy interesante, por lo pronto también es lo que dijo Nacho Lórez al respecto de lo que se sintió, cómo se sintió en el gol, cómo se sintió en el partido con Progreso y la Amarilla. Gracias. Sí, la tarjeta amarilla, cuando vio la pelota a entrar, fue un desahogo, como te digo, porque fue una semana complicada. Y después me quería esconder porque no lo pensé en el momento. Nacho, por acá, ¿por qué les está costando tanto a veces cerrar los partidos? Hoy se te dio otra vez, pero no es la primera vez que en el clausura terminan resolviendo partidos sobre el final. Sí, bueno, sabemos que justo hoy también era un partido complicado porque ellos juegan muy bien a la pelota. Pero nosotros creo que tuvimos en el partido hasta el final. Diego también le buscó la manera porque pasamos a un 4-3-3 y fuimos más ofensivos también. Así que, bueno, por suerte estamos dejando todo. Hoy en día, Nacho, ¿cómo ves al plantel a la hora física la respuesta de tus compañeros? Porque quizás en estos últimos partidos se han dado lesiones y imagino que ahora hay que estar con todo desde la cabeza en lo físico porque se vienen justamente partidos claves y si no, no lo puede perder. Tal cual, como decís vos, bueno, se están dando partidos muy complicados y lo importante es que el plantel le da todo hasta el final. Hoy creo que iba a 92 minutos y estaban todos activos, corriendo y bueno, eso quiere decir que físicamente creo que estamos bien. ¿Qué mención te merece que para la final del torneo clausura esté el VAR? Que lo vienen a instalar en las próximas horas y va a estar aquí por primera vez a nivel local, ¿no? Ya estuvo en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. Sí, no estoy muy al tanto del tema, pero bueno, todo lo que sea para sumar será bienvenido. Nacho, por acá, hablemos un poquito del festejo, del gol prácticamente para vos un desahogo, también no venías teniendo tantos minutos. Sí, no, a ver, para mí fue un año positivo hasta la lesión. Había jugado, creo que había hecho de buena manera, después me tuve que estar fuera dos meses y mentalmente me comió la cabeza. Y bueno, después fui entrando de a 10, 20 minutos y no se me daba. El otro día, contra Progreso, parecía que... Diego me preguntó si parecía que no se había jugado al fútbol porque me picaba, no la agarraba, me pasaba por al lado, no la veía. Y bueno, también son las ganas de querer demostrar. Y bueno, hoy entré más tranquilo. Ignacio, felicitaciones por el gol. Un predestinado en los partidos importantes, al igual que el año pasado, lograste hacer un gol importante. ¿Cómo aflora este Peñarol para los próximos partidos con tanta cantidad de bajas que va a tener, pensando en el Clásico ya el próximo miércoles y el domingo que viene? Sí, yo creo que el plan 3 está bien. Porque, bueno, se remontó a una situación que no era buena, que fue un poco complicada, pero se está dando todo. Al que le toca jugar, intenta rendir. Hoy el ejemplo es de Acevedo, que le tocó jugar de titular y hizo un golazo. Y bueno, creo que el plantel en sí está bien. Ahí estaba la palabra de Ignacio Lórez, el autor del segundo gol de Peñarol, el hombre que estará suspendido para el partido del día miércoles. En el festejo se quita la camiseta, recibe la amonestación correspondiente por parte de la doctora Claudia Umpierres. Eso hace que llegue a la quinta amonestación y queda fuera del partido, al igual que Abascal y al igual que Guzmán Pereira. Tres bajas importantes que va a tener Diego López en ese encuentro del día miércoles a la hora 20.30 en el Estadio Centenario. Vamos a repasar ahora lo que sucedió en el campeón.